La crisis de las manzanas Hay una persona. La persona se llama Johnny Appleseed. A Johnny Appleseed le gustan mucho las manzanas. Y tiene un huerto de manzanas muy grande. Un día, Johnny Appleseed quiere expandir el huerto, pero no hay mucha tierra barata. Hay muchos bosques en la región, pero los bosques están protegidos por el gobierno. El gobierno dice que los bosques no se pueden convertir en huertos. Johnny Appleseed está decidido. Él habla con leñadores. Les dice, corten todos los árboles. El gobierno protesta. Pero Johnny Appleseed tiene mucho dinero. Johnny Appleseed usa sobornos. Finalmente, él elimina a sus oponentes. No hay oposición. Solo un funcionario del gobierno continúa protestando. El funcionario se llama Charlie. Johnny Appleseed le ofrece mucho dinero, pero Charlie continúa. Johnny Appleseed está furioso y quiere matar a Charlie. Como Johnny Appleseed tiene un monopolio en la industria de las manzanas, Johnny Appleseed sabe que si él abandona el país, habrá una crisis económica masiva, porque el país depende de las manzanas. Por eso, Johnny Appleseed anuncia que el huerto no tiene más manzanas. Dice que no hay más manzanas porque Charlie impidió la expansión del huerto. Todas las personas están muy furiosas porque no tienen manzanas y demandan que Charlie se retire. Charlie no puede terminar el movimiento y renuncia. Por fin, Johnny Appleseed no tiene oposición. Puede expandir sus huertos. Ahora, todos los árboles del país son árboles de manzanas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!